Bueno y preste atención porque resulta que Sofía Caiche le ha permitido a Armando Paredes ver a su hija. Para los que conocen un poco esta situación saben que Armando Paredes es padre de la hija de Sofía Caiche, de la hija menor. Y bueno pues él nunca tuvo este acercamiento de padre e hija, nunca. Desde que la niña nació ella siempre se mantuvo hermética con este tema alejada. Pero ahora ella tomó esta decisión. ¿A qué se debe? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Cómo así le va a permitir que... ¿Sabes qué? Una cosita que creo que Sofía ahí demuestra el gran corazón que tiene, el corazón de perdón. Porque ¿sabes qué? Todas las cosas que sucedieron realmente fueron fuertes y de conocimiento general. Es que efectivamente el tiempo puede curar estas heridas y yo creo que eso es lo que está pasando. Oiga yo creo que en el momento baldito en el que uno tiene un hijo con una persona obviamente es el amor, es el tema emocional. Pero hay que ser primero madre antes que mujer. Y yo creo que es lo que está haciendo Sofía al permitir que Armando, más allá de los inconvenientes en la vida que tiene, pues tenga ese acercamiento con su hija. ¿El favor o el beneficio no es para ella? La decisión ya no tiene que ver con ella sino para su niña. Y yo sí creo que esto de ver a su hija luego de muchos años, Armando Paredes sí lo va a beneficiar. A lo mejor necesita ese calor de hija que no lo tiene para poder ya dejar de salir de tantos problemas que se mete, Armando Paredes. Es que son los problemas los que lo buscan. Armando Paredes es igual a problemas y esto no es un problema. Esto es algo que sí, a lo mejor lo ayuda a que él se centre. A ver, yo le voy a decir una cosa. Recordemos que los niños crecen y por más que los papás sean herméticos, por más que los papás te digan, no mijito, esto no es así. A ver, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Cuando nosotros éramos chiquitos también éramos un poco rebeldes en ese sentido que te dicen, eso no mijito, pues eso es lo que quiero decíamos nosotros. Entonces yo creería que por ahí también de pronto Sofía flexibiliza un poco el hecho de que a lo mejor pueda ser que su hija le esté pidiendo también entablar ese grado de afianzarse más a su padre. Uno está haciendo su parte, la otra la tiene que hacer Armando, porque un hijo aprende con el ejemplo, no con lo que le digas. Tú le puedes dar todo un libro de reglas, pero aprende de lo que ve de ti. Uno era mal creado, un ratito nada más, uno cuando era muchacho. Parco Cacho y ya. Claro, uno era mal creado, pero que el zapatillazo te llovía encima. ¿A quién le pegaron con el psicólogo? Pero ahora te manda que el psicólogo a los niños. Oye, a Juan Lila. ¿A ustedes no le pegaron con el puerevaco? ¿Cuál es el puerevaca? Claro, hermano. El García Moreno. Así es. Y recordemos además que un vínculo padre-hija es algo que no se va a poder romper nunca, por más que la madre no quiera. Y la niña va a crecer y en algún momento va a pedir, compartir y ver a su papá. Así que vamos a ver por qué Sofía Cacho tomó esta decisión de permitir que Armando Paredes la vea a su hija. Póngala nota. Una bollerice que no le daba nada. Tendieron la oportunidad de decir ¡Ay, ay, 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 ay! Ya que se viene un gran ¡Ay, papá lindo! Sobre Sofía Cacho y Armando Paredes. Ustedes recuerdan lo único que debía cumplir Armando para poder conocer a su hija, aquella que tiene en común con Sofía. Yo quiero que cambie su estilo de vida, que busque ayuda para poder separar el problema de alcohol, de su vida bohemia, de su parra, de sus cosas, porque yo sí quiero conversar con alguien que tenga por lo menos sus cinco sentidos bien puestos. Pues el amigo al parecer se le olvidó lo dicho por la madre de su hijita. Y pasó esto. Ahí fue que cuando otro golpe le da al señor Armando, le da un golpe en la cara, ahí fue que la segunda pierna cae, y a lo que cae la coge la remata en el piso. Me tiró el piso y además veo un patazo adicional aquí. Esa no fue mi noche, me equivoqué. Como dije, se me pasó la mano con un buen amigo que yo consideraba muchísimo. La verdad, pido una disculpa públicamente. La información fluyó solita, y en estas épocas escasas de noticias de farándulas pepas. Tocó preguntar el tema de la actriz por cuarta vez. ¿Se muere que hace un tiempo atrás? Sí, conversamos sobre este tema Armando Párez. Que si él se portaba bien, tenía la posibilidad de conocer a la niña, ¿no? ¿Cómo? Y te has enterado que él ha tenido en dos semanas dos problemas muy serios. Yo soy de más, veo un patazo. Quiero decirle que de mi parte acepto la disculpa. Es su vida, él sabrá qué hacer con su vida. El momento que toque, bueno, llega el momento de tocar el tema de mi hija, pues eso será a puerta cerrada, sin cámara, sin fotografía, sin nada, pero para el próximo año porque yo me desconecto del país en unos días. ¿Eso quiere decir que él perdió la oportunidad? Porque tú nos decías que él tiene que cumplir ciertas cosas. No es por falta de tiempo, pero ya llegará ese momento. Te lo prometo que sí llegará el próximo momento y las cosas se van dando poco a poco. ¿A pesar que no ha cambiado el comportamiento del señor Párez? O sea, lo que sea, yo lo hago por mi hija, porque mi hija tiene el derecho de saber la verdad sin hablarle mal. ¿Escucharon bien? Pues aquí va la repetición. Sofía está súper tranquila y al parecer el derecho de todo padre se respeta. A pesar de todas las... A pesar que no ha cambiado el comportamiento del señor Párez. O sea, lo que sea, yo lo hago por mi hija, porque mi hija tiene el derecho de saber la verdad sin hablarle mal. Y ahí el resto de que se haga con su vida, la verdad a mí no me interesa. Bueno, ¿a dónde se va? Por ahí, por ahí. Voy a celebrar mi cumpleaños, Navidad, fin de año en otro lado. 28 de diciembre, ¿verdad? 27 de diciembre, cumplo 37, ñaño, no puedo creer, 37 primaveras ya. Gracias. Gracias. Te quiero, feliz Navidad para todos. ¿Se está despidiendo? ¿Qué me voy? ¿Cuándo todavía? Bueno, ya, chao. Un besito. Te amo, Niurka, te amo, Niurka, ya sabes, te amo. ¿En qué parte del mundo se va? Por ahí, ya lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? En este medio hace tiempo. Ok, listo, me voy ya. Gracias. ¡Curioso! Es que me paran por... Yo a él, cuando quedé sola de siete meses de embarazo, lo liberé de responsabilidad. Yo le dije, aquí no pasó nada, olvídate de mí, todo eso, haz tu vida en la delante. Y es lo que hice, porque yo he hecho estar con las mandas de mano interno. Si no, no, yo no quiero estar en esa baña. Yo trabajo, yo he podido sola y podré sola. Ahora, si tengo que vender mi riñón, yo le voy a dar absolutamente todo a mi hija, pero yo no necesito nada de él. Yo nada más quiero que mi hija sepa la verdad a futuro, cuando ya tenga ella uso de razón, porque ella está muy chiquita, no sabe nada, este, de poder darle esa tranquilidad a mi hija. Pero de ahí yo no quiero nada de él. ¿Qué debe cumplir Armando? Yo le dije a él que cuando nos sentemos en la misma mesa a conversar como dos personas adultas, de que yo quiero que cambie su estilo de vida, que busque ayuda para poder separar el problema de alcohol, de su vida bohemia, de su parra, de su cosa. Porque yo sí quiero conversar con alguien que tenga por lo menos sus cinco sentidos bien puestos, alguien que es razonable. Entonces, él me dijo que sí, que está tratando de cambiar su vida, que tiene tal vez una pareja, no lo sé, pero eso quiero. Para cuando sea el momento, mi hija vea a una persona íntegra, una persona por lo menos que pueda conversar. He insistido durante muchos años, la verdad, ella estaba muy dolida por todas las circunstancias que pasó. Allá, casi cinco o seis años, accedió a responderme un mensaje, y eso es positivo para mí, no solo para mí, para mi familia también, como lo he dicho. Mi mamá quiere ver a su nieta, mis hermanas quieren ver a su sobrina, mi hija quiere ver a su hermanita. O sea, hay muchas cosas que yo me he perdido de ella, casi seis años, imagínate, es muchísimo para mí. He llevado estos seis años, todo esto, por mal accionar mío, por errores míos, pero es como siempre he dicho, y algún autor dijo, nunca es tarde para ver el llamado que te puede llevar a la perfección, o sea, nunca es tarde para nada. Entonces, esta apertura ha sido bastante buena, mi mamá, muy feliz que hayamos tenido esta conciliación por teléfono, esta iniciativa, que aspiramos que todo vaya por un buen camino, y que se dé ese encuentro tan especial que yo pueda ver a mi hija. Yo también de nada, o sea, ha sido un bloqueo total de que no quería verlo. Me escribió él hace como un mes y accedí a contestarle un mensaje, y yo le dije a él que dejemos que las cosas vayan lento, que yo lo perdonaba de corazón y que en algún momento tenemos que sentarnos él y yo a conversar como personas adultas. Ante estas declaraciones de Sofía Caiche, fuimos a la búsqueda de Armando Paredes. Sofía Caiche dio declaraciones y dijo de que tú tienes el derecho como padre, pero anteriormente había dicho de que ella ponía unas cláusulas como para que tú conocieras a su hija. Sin embargo, hoy se pronunció y dice de que padre es padre y el momento se dará. Sí, yo, la Sofía, después de todo lo que pasamos, yo siempre le dije que era una gran mujer, una gran madre, una buena hija. La verdad, hemos chateado, se va a Europa a pasar Navidad, fin de año, me lo dijo. Nos vamos a sentar en Enero, nos vamos a sentar para ver ya la situación de la bebé. Yo sé que yo soy el papá, mi hija está creciendo, mi hija Valentina, la mayor, quiere ver a su hermana, mi mamá quiere ver a su nieta, entonces así, así estamos. Y el exfutbolista vivieron una relación tormentosa. Los supuestos errores que tuvo Paredes hizo que Sofía se aparte definitivamente de él. Y después de varios años, al parecer esta historia tendrá un final feliz. ¿Cómo te sientes anhelando este reencuentro? Yo feliz, yo feliz, pero quiero solucionar estos problemas que tengo. La verdad, sí quisiera solucionarlo lo más pronto posible. Si tu hijita estuviera viendo esta nota, ¿qué le diría? A mi hija, que la amo y que algún rato nos vamos a sentar a hablar los dos. Armando sueña con ese momento especial de abrazar a su hija. Para vamos con todo, Priscila, tómalá. Ay, está candente este tema, chicos. Pero bueno, yo creo que nadie puede organizar, está en la posición de organizarle la vida a nadie. En este caso de esta parejita, sí creo que Sofía, como mamá y como mujer que ha tenido la patria potestad de su hija, pues, poner ciertos parámetros, ciertas condiciones. Ahora están Armando en asumir con responsabilidad el hecho de que Sofía haya tenido este tipo de apertura con su hija, ¿no? Porque ya si él ha tenido todo este bagaje de líos y de problemas, pues ya al ver que la madre dio apertura, pues, portarse bien, pues, Armando. Bueno, yo no sé si sea realmente el abogado, el abogado que está con Armando ahora, el que lo haya aconsejado, o haya intercedido también por hablando con Sofía, para que haya tomado, Sofía, pues, esta decisión. Porque todos sabemos lo inquieto y lo travieso que es Armando. Es mucha responsabilidad ya hablar, dejarle, encargarle a la niña, si así lo fuera. Pues, quiero, creo que realmente han llegado a un arreglo muy, pero muy concienzudo de parte y parte. Ojalito, pero más allá, más allá de que muchas personas no estén de acuerdo en que Sofía le deje ver a la bebé a Armando, que se la deje un fin de semana para que pase solo con Armando, que es un chico problema. Poniéndolos en los zapatos de Armando, Armando también necesita ver a su hija. Muchos años no la ha visto. Ya se habló hace algún tiempo que la podía ver. Yo sí me imagino que él se tiene que ver ilusionado. Ilusionado con ver a su hija. A lo mejor, o sea, no por justificarlo, no por justificarlo, no por justificarlo. Pero a lo mejor él de emoción se fue a farrear porque iba a ver a su hija y justamente pasó este problema. De emoción y entonces también se ponga el día en manutención. A ver, suele pasar, suele pasar porque a mí me ha pasado que a veces, que a veces de emoción, que a veces de emoción, porque sabes que te va a pasar algo, te está pasando algo bueno, haces las cosas y cuando te sientes mal, extrañas mucho. A mí personalmente... No te entiendo realmente a qué quieres llegar, pero al menos uno cuando se trata del tema de los hijos, de emoción uno no se va a una farra. De emoción, o sea, si sabes que mañana tienes un evento de tu hijo, ¿qué haces? Te acuestas temprano, sabes qué tienes que hacer, te organizas, pero bueno, no sé, no coincido. No, no, lo que yo sé es que hay que tener muchísima responsabilidad si se trata tanto del padre como de la madre si se trata de un niño. Hay que tener mucha responsabilidad.